El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió autorizar el acceso a la multiprogramación en el Instituto Politécnico Nacional a fin de que el Canal 11 pueda realizar las transmisiones de un segundo canal a través de la televisión digital terrestre en Chihuahua, Ciudad Coctemoc y Ciudad Glices en Chihuahua, así como en los Mochi Sinaloa. La multiprogramación es un beneficio derivado de la digitalización de la televisión y consiste en la distribución de más de un canal de programación en el mismo canal de transmisión. Esto representa la posibilidad de transmitir un mayor número de contenidos programáticos a través del mismo recurso espectral concesionado, situación que contribuye a la competencia, a la diversidad y a la pluralidad en beneficio de las audiencias de concesionarios de radiodifusión, programadores y productores de contenidos. En la misma sesión, el Pleno determinó realizar el primer otorgamiento de una concesión para uso social comunitario en el país a favor de autogestión comunicativa AC para la prestación del servicio público de radiodifusión en Hermosillo, Sonora. Se trata de una resolución trascendental e histórica que materializa una categoría recientemente incorporada en el texto constitucional a fin de reconocer otras alternativas ciudadanas que mantengan vínculos con su comunidad y que se regirá bajo los principios de participación ciudadana directa, convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad de conformidad con la legislación vigente aplicable.